¡Buenas tardes! Bienvenidos a Delicias de mi cocina. La receta que les traigo hoy son unas gorditas crujientes, así que los ingredientes que tenemos van a ser 6 tazas de harina, 4 huevos, 2 tazas de azúcar, 1 taza de manteca vegetal, 3 cucharadas de mantequilla derretida, 1 taza de leche regular, 1 cucharadita de sal, y tenemos 6 cucharadas de azúcar glas, 3 cucharadas de vainilla y 3 cucharadas pequeñas de polvo para hornear o baking powder, es lo que tenemos y tengo también una taza extra de harina por si me hace falta, también leche no sé si vaya a ocupar más, así que tengan también poquita extra por si ocupan, así que déjenme les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, miren aquí como ven hice la harina lo que es en una orillita porque lo primero que voy a estar amasando va a ser la mantequilla, el azúcar y la manteca vegetal, es lo primero que voy a estar disolviendo un poquito lo que es el azúcar, que se le quite como un poquito lo granulado, así que lo que le voy a agregar es la manteca, aquí también, y lo que voy a estar es batiéndola por un ratito, si tienen batidora pues la pueden hacer en una batidora también, para ahorrarse este paso de estarla disolviendo aquí un poquito, así que voy a estar batiendo un ratito aquí, y lo que le voy a agregar aquí es la mantequilla también, y le voy a ir agregando lo que es pues los huevos también para hacer como más fácil esto de estar mezclando, y pues acuérdense las manos bien limpiecitas. Y aquí, Así que yo voy a estar aquí trabajando Lo que es pues Esta mezcla Un ratito y ahorita estoy con ustedes Bueno miren Aquí ya la estuve yo más o menos Batiendo por unos dos minutitos Así que esto es muy servicial si lo tienen Lo que voy a estar Yo agregando aquí alrededor va a ser Lo que es la harina Para ahorita mezclarla Y agregarle el resto de los ingredientes Así que aquí como Ya está esto alrededor Lo que voy a hacer es ponerle Lo que es la sal alrededor Le voy a poner lo que es el Baking pearl o polvo para hornear La azúcar glas Y voy a estar Lo que es mezclando aquí esto ya Para ver más o menos Cuanto líquido pues nos hace falta Si es que necesitamos O harina Y aquí le voy a ir agregando lo que es La leche Y voy a mezclar Y como les digo si les hace falta Lo que es líquido pues le agrega Tiene que quedar una masita así muy Muy suavecita Y como ven creo que vamos a estar Ocupando lo que es un poco más de harina Al fin de la Receta yo les voy a decir Cuanto más de harina yo use Y empezamos lo que es A juntar el resto Para así tener todo ya revueltito aquí Y pues vamos a seguir amasando Yo pienso que más o menos Me voy a ver lo que es Casi media taza más de harina Así que Voy a estar Aquí juntando Todo lo que es alrededor Tiene que quedar Más o menos Como siempre yo les digo Una masita Que sea más o menos Parecida a lo que es A la plastilina Suavecita así Con esa consistencia Aquí yo casi ya Termino de amasar Un poquito más Tienen que tener una consistencia Y ya que no se les pegue En las manos Más o menos Y yo lo que voy a hacer Ya como ven Ya no se pega Así que Aquí ya me indica Que ya está bien Y lo que voy a hacer Es la voy a dejar reposar Un ratito En lo que prendo el comal Para mostrarles Como es que las hago Ahorita las veo Bueno miren Aquí ya Como ven Voy a empezar a hacerlas Así que aquí Lo que tengo Es una tortilladora Máquina de apretón O como le llamen ustedes Que es donde voy a estar Extendiendo Lo que son Pues las Las gorditas Para que estén Delgaditas Así que yo Tape mi masa Por unos 3-4 minutos Y Nada más lo que voy a estar Haciendo es Tomando pues De a poquito Más o menos A como ustedes Las quieran Yo más o menos Las voy a hacer Este tamañito Voy a ver Como quedan Y si me quedan Muy grandes Pues las hago Un poco más pequeñas Es como ustedes Quieran Así que Aquí miren Como ven Así es lo que Buscamos que queden Delgaditas Yo le doy doble vuelta Porque mi máquina Como que de un lado No machuca bien Así que Y aquí lo que hago Nada más es Sacarlas Y ponerlas Lo que es en el comal Y ahorita De este lado Les voy a mostrar Como es que Pues también las cocino Pero quiero mostrarles Como es que yo Las hago Así que así Y así se les pegara O algo en las manos Pues pueden usar Poquitita harina No mucha Porque recuerde Que si le ponemos Mucha harina Pues quedan Como tiesesitas Así que es lo que Voy a estar haciendo Aquí Y sacándola De aquí Y lo que voy a estar Usando para voltearlas Es un volteador De estos Que yo ahorita Van a ver Por qué Y así muchachas Así voy a seguir Hasta pues Que termine aquí Como ven No es No es difícil La verdad Hacerlas Es bien fácil Y recuerden Nada más Que la textura De la masa No tienen que pegarse Lo que es En sus manos Para poder Pues sacarlas De donde Las estamos Haciendo Que es la La tortillera Y pues así Así las vamos A ir haciendo Y así muchachas Es como voy a estar Haciendo Lo que es Estas gorditas Crujientes Así que ahorita Les voy a mostrar Cómo es que las cocino Ok miren Aquí seguimos Aquí lo que Voy a mostrarles Es que las volteamos Así Y estamos Pues chequeando Tienen que quedar Un color Así como Doraditas Son muy frágiles Para quebrarse Así que Al voltearlas O al Tocarlas Tengan cuidado Y yo lo que voy a estar Es poniéndolas Siempre que las estemos Quitando Hay que ponerlas Como en un lugar plano Ponemos una servilletita O lo que sea Para que esté plano Mientras se enfrian Porque si las ponemos Como juntas O algo así Se quiebran Y pues no se hacen Crujientitas Así que ya que Se estén enfriando Lo que vamos a hacer Es Nada más Pues irlas parando En una orillita En algo que se sostenga En lo que es de lado Y como les digo Pues así vamos a seguir Yo por acá pues Sigo con las tortillas Miren Aquí nada más La voy a poner Por este lado Y el juego Tiene que estar Juego medio No tiene que estar Muy arriba Porque se nos quema Así que tenemos Que estarlas cuidando Que no No se nos queme Para que nos queden Bien Bien sabrosas Y van a ver Que ricas Saben La verdad Y pues Así Aquí miren Ya como ven Esta de este lado Ya como que se le empiezan A hacer Unas bombitas arriba Así que es tiempo De voltearla Y así vamos a seguir Muchachas Vamos a seguir Cocinando Estos gorditos Hasta que terminemos Y ya Yo ahorita les muestro Cuanta cantidad Más o menos Me salieron Para si ustedes Quieren darse Pues una idea De cuantas salen O si se les hacen Muchas Pueden Pues hacer Por mitad De la receta O como ustedes gusten Así que Como les digo Yo acá por este lado Voy a poner Lo que es una Una servilleta Más o menos Déjenme les muestro Para que se den Una idea Más o menos Como es que les digo Que tenemos Que poner Lo que es Pues boca abajo Lo que son las Las gorditas Mientras se entreen Así que Ya casi En este punto Yo las voy a quitar Estas de aquí Como ven Este es el color Que más que nada Estamos buscando Un color Que esté Abronceadito Déjenme las arrimo Un poquito Para ver Si distinguen mejor Y así Este color Que esté Por los dos laditos Más o menos Abronceadito Que no se nos quemen Tampoco Miren Así Ya por este lado También ya están Pues lo que es Bronceaditas Así Como color Caramelo Así que yo ya Las voy a quitar Y las voy a ir Poniendo acá Como les digo A un ladito De mi estufa Para que se me vayan Enfriando Y así Así voy a ir Haciéndoles Con todas Muchachas Y déjenme Les muestro De este lado Como es que les digo Para poner Miren Lo que es así Es como les digo Que las tenemos Que poner Déjenme voltear Estas Porque se me queman Este Poner como En un lugar Lo que es Así Que esté planito Y ya que Las sientan Ustedes Que están frías Entonces Las van parando Como en una partecita Así como esta Que estén paraditas Todas En ringlera Para que no se les vayan A quebrar O como están Muy suaves Son como tipo Más o menos Polvorón Algo así Se sienten Un poquitito Pero pues Si son muy frágiles Cuando están calientes Así que así muchachas Es como Vamos a ir haciendo Estas gorditas Y ahorita Les voy a mostrar El final Ok Miren aquí Ya como ven Ya estas son Las gorditas Que no salieron Así es como Yo les digo Que las paren Ya que Las tengan así Estas todavía Está calientita Así que la voy a dejar Que esté fría Para poder pararla así Y dejarlas así Para que no se nos Van a doblar O hacer chuecas Y pues así Es como les digo Que nos quedaron Así que espero Y se animen Y las hagan Y como ven Son delgaditas Y están Pues crujientes Y así se van a ir poniendo Lo que es Entre más frías estén Más crujientes están Así que pues Como siempre Les doy las gracias Por acompañarme En otro video más Y como siempre Pues sean bienvenidos Y recuerden Suscribirse Comentar Y denle Me gusta Así que los espero En el próximo video Y muchísimas gracias Gracias